Cuéntale a ella Que lo mejor de tu vida te lo debes a mí Cuéntale a ella si es cierto que la quieres Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a ella si es cierto que la quieres No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir Sofi, sofisticada Cuéntale a ella si es cierto que la quieres Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a ella si es cierto que la quieres No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que la quieres No vayas a decirle que fue solo un capricho